La Biblia Oigan este guaguanco Oigan este guaguanco Que ahora le dedico yo Al club social de Buena Vida Señores Porque esta Diego Candidio Dueño Meliquito Lejido Marino Gustavo y Curbelo El Tercio Social de Buena Vista Aunque conocen el secreto Como esto se fundó Me han pedido un bonito guaguanco Y aquí tiene lo que el Tercio me pidió Que bombolalle Buena Vista Buena Vista se votó Buena Vista se votó Que bombolalle Buena Vista Que no hay un ritmo más rico y sabroso Que no hay un ritmo más rico y sabroso Que bombolalle Buena Vista En Guaguanco Allí fue donde vivió la ruba Su bonita tradición Que bombolalle Buena Vista En Guaguanco 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 Mi Guaguanco Que bombolalle Buena Vista En Guaguanco Si todo el mundo mira lo está gozando Báilalo tú como yo Guaguanco Que bombolalle Buena Vista En Guaguanco Guaguanco es lo más sublime Y divierte el corazón Ataca Tony Sancocho de Salsa Con el gol lo de la izquierda 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 Y aprovecha el éxito Guaguanco Guaguanco ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música